2 kilos de papa Lo estoy picando así como en rodajitas Eso solamente es para que ayude a que se deshaga más rápido Una olla caliente con un poco de aceite Tengo dos cucharadas de ají amarillo Del ají amarillo o escabeche fresco Una cucharada de ají colorado Y dos cucharadas de ají capri Que es un ají sin picante Fría todo esto primero para que evapore un poco el agua Ahora voy a añadir lo que es el ajo y la cebolla Tengo una cebolla grande Y bueno en el caso yo he echado 10 ajos medianos Dientitas, siempre ya saben Hay que sazonar bien las comiditas Para que fuera Asimilarlas mejor Los condimentos también sirven para asimilar mejor Ya que el estómago lo recibe con Mayor alegría cuando la comida está bien Reparadita Añadir las papas Añado agua para que lo puma Este es el punto más o menos Con pizza frijol o pizza papa lo pueden ayudar Para que Termine de hacerse Y le vamos a echar el orégano El orégano se preste graba Para que ustedes verán Amigas es que este plato terminado Lo acompañan en esta ocasión con un huevito frito Pero pueden acompañarlo con pescado Con pollo, con carne Con lo que ustedes desean Ya saben Edito arriba Si les gustó la receta Compartan Suscríbanse en mi canal Aprender a las próximas recetas Activen la campanita de notificaciones Che por pasión a mi manera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video